Bienvenidos a todos, en el nombre de su majestad imperial, Haile Selassie I en Jesucristo, Shabbat Shalom Senbet Selam. Habla Alonso, representamos la sociedad León Tribu de Yuda, ahora es sábado, acabamos de entrar al sábado, la fecha es julio 11, viernes julio 11, entonces Shabbat Shalom Senbet Selam. Para este sábado nos corresponde la lectura Rastafari, disculpen, la lectura semanal Rastafari, lectura de sábado Rastafari número 42, titulada en el etiopí, Negedoch, en el hebreo, Matot o Matot, no estamos seguros si la pronunciación está correcta. Metat o Matot es en el hebreo, entonces, pero más importante y más significante para nosotros es, disculpen, Príncipes de las Tribus, entonces, porción de lectura, lectura semanal Rastafari número 42, titulada Príncipes de las Tribus. Entonces, para este sábado le corresponde la lectura dentro de la ley de Moisés, que vienen siendo los primeros cinco libros del Viejo Testamento. Se requiere leer dentro del libro de Números, capítulo 30, el segundo verso, finalizando con el capítulo 32, verso 42. Entonces, la lectura dentro de los profetas, se requiere repasar el libro del profeta Jeremías, el primer capítulo, primer verso, finalizando con el segundo capítulo, tercer verso. Entonces, para la lectura dentro del Nuevo Testamento, se requiere repasar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 33, y finaliza con el verso 37. Entonces, muy corta la lectura dentro del Nuevo Testamento, y por esta razón, esta va a ser una introducción para el estudio semanal. Entonces, vamos a repasar rápidamente esos tres versos que se requieren de nosotros en la lectura del Nuevo Testamento, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 33 al 37. Entonces, queremos, antes de empezar, queremos recordarle a todos que si algo aprenden de nosotros es que estudien la Biblia, es lo más importante. Todo lo demás, fácilmente se repone cualquier cosa que haga falta, pero sin una buena fundación, sin trabajar el terreno o la tierra, y establecerla o prepararla para después plantar sin ese buen inicio, no podemos esperar un árbol que crezca fuerte o una planta que igual avance fuertemente en el crecimiento y eventualmente de su buena fruta. Entonces, si algo han de recibir de nosotros es que estudien la Biblia, o sea, inténtenlo, hacerlo con sinceridad lo más posible a todas horas que ustedes sean dispuestos y de buena voluntad deseen hacerlo. Tampoco es mejor hacerlo poco y de buena voluntad a no más querer leer mucho, de eso no se trata, pero si es necesario empezar así, o sea, lo que sea requerido, no más reconozcan la palabra del más alto y estudien la Biblia. Entonces, es la más alta recomendación que les podemos entregar, si algo pueden recibir de nosotros es estudien la Biblia, como fieles y verdaderos rastafaris, estudien la Biblia. Ahora, tal vez hay momentos donde no podemos estar leyendo, pero podemos estar meditando sobre aquellas cosas que leímos, reflexión, meditación, todo esto, contemplación, todo esto es tan necesario, pero principalmente no hay nada de qué contemplar, no hay nada de qué meditar, no hay nada de qué reflexionar si no hemos leído la palabra. Entonces, estudien la Biblia lo mejor de la habilidad de cada individuo, si es que somos verdaderos y fieles rastafaris, y mantenemos, nos mantenemos verdaderos a la enseñanza en su majestad imperial, Jalí Selassie I, nuestro Dios, Jalí Rastafari. Entonces, estudien la Biblia, leenlo, lean las porciones de sábado, lean lo que les interesa dentro de las escrituras, pero leanlo, y familiaricense con ellas y estudienlas, y acostúmbrense a la palabra. Entonces, estudien sus Biblias, no podemos decirlo suficientes veces, es necesario entender esto. Ahora, como habíamos dicho, el Evangelio, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 33. Y dice, Además, habéis, habías oído, que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juráis, en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey, ni por tu cabeza, jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar. Si, si, no, no. No, en el etiopista sería, Que nuestro sí sea sí, y nuestro no sea no. No hay entremedio, o sea, derechos alineados, firmes. Entonces, continúa diciendo, porque lo que es más de esto, de mal procede. No debemos de andar a la mitad, o que sí, que no, a lo mejor, tal vez. Sí o sí, estamos en esto, firmemente, o no. No hay, no hay entremedio. O decidanse vida, o muerte. Pero no hay nada entremedio. Esperemos que todos elijan vida, que todos queremos vivir. Entonces, continuando, de una vez vamos a adelantarnos a la lectura entre los profetas, que viene siendo el libro del profeta Jeremías, Eiremias, primer capítulo. Entonces, dice, a ver, todavía no lo encontramos. A ver, ok. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, primer verso. Las palabras de Jeremías, hijo de Ilquias, o Ilcias, de los sacerdotes que estuvieron en Anotot, en tierra de Benjamín. La palabra de Jehová de Yahweh, que fue a él en los días de Josias, hijo de Amón, rey de Yuda, de Yehuda, en el año decimotercio de su reinado. Porque asimismo, en días de Joaquín, hijo de Josias, rey de Yehuda, hasta el fin del año, un décimo de Sedekayas, hijo de Josias, rey de Yehuda, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes quinto. Fue, pues, palabra de Yahweh, de Yehuda, a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, de ti, por profeta, a las gentes, a las naciones. Y yo dije, Jeremías dijo, Ah, ah, Señor, Jehová, Yahweh, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y dijome, Jehová, Yahweh, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviaré, irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque contigo soy para liberarte. Dice Jehová, dice Yahweh, Yahweh, y extendió Jehová, Yahweh, y extendió Jehová su mano, y tocó sobre mi boca, y dijome, Jehová, Yahweh le dijo a Jeremías, He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar, y para destruir, y para arruinar, y para derribar, y para edificar, y para plantar. Esto nos explica en detalle el preparar el terreno, y si es necesario acabar con todas las mentiras, es necesario para entonces plantar y edificar. Y la palabra de Jehová de Yahweh fue a mí, diciendo, ¿Qué ves tú, Hermías? Y dijo, y dijo, y dije, disculpen, yo veo una vara de almendro, y dijome Yahweh, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra, para ponerla por obra. Y fue a mi palabra de Yahweh, y fue a mí, palabra de Yahweh, Jehová, segunda vez, diciendo, ¿Qué ves tú? Y dije, yo veo una olla que hierve, y su haz está de la parte del aquilón, del norte. Y dijome Jehová Yahweh, del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del aquilón, dice Yahweh, Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su asiento, en la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros, en derredor, y en todas las ciudades de Yehuda, de Yuda. Y a causa de toda su malicia, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, y encensaron a dioses extraños, y a hechores de sus manos, se encorvaron, entonces, dice, tú pues, ciñe tus lomos, y te levantarás, y les hablarás todo lo que te mandaré, no temas delante de ellos, porque no te hago, no te haga yo, quebrantarte delante de ellos, porque aquí, que yo, te he puesto, en este día, como ciudad, protegida, o fortalecida, y como columna de hierro, y como muro de bronce sobre toda la tierra, a los reyes de Yehuda, de Yuda, a sus príncipes, a sus sacerdotes, y al pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, más no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Yehuda, para liberarte, continuando, dice, capítulo 2, y fue a mí, palabra de Yehuda, de Yahweh, diciendo, anda y calma, a los oídos, disculpen, anda y clama, a los oídos, de Jerusalén, diciendo, así dice Yehuda, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, y tierra no sembrada, santidad, era Israel a Yehuda, a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoran, pecarán, más mal vendrá, sobre ellos, dice Yehuda, entonces, tal vez va a ser necesario, repasar este capítulo, primer capítulo, incluyendo, los tres primeros versos, del segundo capítulo, del libro del profeta Jeremías, pero, es, es un poco claro, Rastafari, ha sido elegido, por el más alto, en nuestras bocas, han sido tocadas, por el más alto, hemos sido enviados, para, para hablar, aquellas cosas, que se requieren de nosotros, que no son más que las palabras, de aquel quien nos ha enviado, reconocemos, que, Jeremías, fue capaz de, de mirar, aquello que le enseñó, el más alto, y hablamos de, de la vara, de almendra, entonces, como, como habíamos aprendido, en el, en el libro de números, una de las señales, que, demostró, el más alto, a, a, la gente de Israel, a los hijos de Israel, para, para que, supieran, a quien ha elegido, el más alto, como para, para, resucitar, o para, para, revivir, siendo de que, les encargó, le encargó a Moisés, que, que requiriera, de cada una de las tribus, una vara, un palo, una rama, seca, muerta, con el nombre, de, de cada uno, de los padres, de las tribus, y entonces, al, al, al pasar el tiempo, entonces, se, se, como se dice, van por las varas, y, aquí que, que delante de los hijos de Israel, la única que floreció, y que, resucitó, y, y dio frutos, fue la vara que, que fue, designada para, para representar, la, la casa de Levi, entonces, demostrando así, Yahweh, que, que fue a, a la casa de Levi, a quienes, había elegido para, encargarse de los asuntos, del tabernáculo, entonces, en este caso, es Rastafari, a quien, ha elegido, y nosotros somos esa, vara, que, que, revive, y que, que, da vida, de nuevo, habiendo estado, seca y muerta, entonces, en su tiempo, nosotros, iniciamos estas, primerizas, de, de los buenos frutos, que es, la, la completa de verdad, y la voluntad, el más alto, así, perfeccionando, y, y completando, su, su obra, que, que nos ha demostrado, entonces, pero, aparte de todo eso, una de las cosas, más importantes, este, que, nos repite, que, como aprendimos, en la lectura, del Nuevo Testamento, que, nuestro sí, debe ser sí, y nuestro no, no, no debemos de tener miedo, ni respeto a, a, al hombre, respetamos al más alto, al caos, eso es lo que significa, nuestro nuevo nombre, Rastafari, la reverencia, el respeto, a, a la cabeza, y, haciendo así, confiamos en que, él siempre está con nosotros, y, y, hemos sido, más que conquistadores, hemos triunfado, en que, aquel, quien, quien nos ha salvado, quien se ha entregado por nosotros, ha derrotado, incluso, la muerte, entonces, no tenemos de qué temer, Rastafari, somos la voz, de, de toda la creación, de toda la creación, la creación llora, porque Rastafari, tome su, su correcto lugar, en, en esta, en esta obra, el más alto, y, y, y reclame, las palabras, que son necesarias, para requerir, de, de todos, la justicia, a quienes justicia es merecida, en especial, a la creación, que tanto sufre, por el maltrato, de, de, la humanidad, en, eh, manejada, por este siglo, gentil, de la supremacía blanca, como ha sufrido, la naturaleza, y, todo el, el, toda la criatura, dentro de ella, entonces, el mundo llora, por Rastafari, que, que tome, su posición correcta, como, como hijos del más alto, y, entonces, debemos de, tomar esta responsabilidad, y, debemos, testificar, y declarar lo que es cierto, y verdadero, entonces, para poder hacerlo, debemos, saber, la palabra de nuestro padre, a través de su hijo, para así, poder, declarar esas palabras, que son correctas, y que son realmente, de, del más alto, de Salis, de Salis, de Salis I, manifestación, del rey de reyes, de Etiopia, el, un conquistador, de la tribu de Jude, elegido de Dios, a través, de su hijo, nuestro hermano, a quien, servimos, Jesús Cristo, entonces, muy significante, esta lectura, pero, por lo pronto, vamos a pausar, entonces, damos gracias a todos, Shalom, Rastafari.